Y José dijo al pueblo santificados, porque Jehová ha dado una maravilla entre vosotros. Y a vosotros vio a los heredores diciendo, no más adelante el pacto y pasada del anterior, y ellos no van a hablar del pacto y no van a hablar del pueblo. Entonces, que va a decir José, desde este día comenzaré a engrandecer el amor de los ojos de todo Israel, para que entiendan cómo estuve con los seis, así estaré contigo. Un puerto en la paz a los heredores que llevan la carta del pacto y los cielos, como la ha hecho nada sobre el corte de la palabra del profano, a la herencia de los hermosos. Y José dijo a los hijos de Israel, acercáos y escucháos las palabras de Jehová, nuestro Dios. Que el Dios, que el Padre y el Padre, que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que el Señor ante vosotros, el sacerdoteo, el peor, 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 el peor. Que aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del cordán. Y cuando la plata de los pies de los sacerdotes, que ya unidad de Jehová, que el Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del cordán, las aguas del cordán, el peor, el peor, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y cuando los que llevaban el arca entraron del cordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el cordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se creerían como un mundo, y en el mundo de los sacerdotes que llevaban el arca de la tierra, y en la presencia del mar de la barba, el pan sanado, se acababan en todos mis días, y el pueblo pasó en el suelo y dejó. Los sacerdotes que llevaban el arca, el peor, 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 el peor. ha acabado de alcanzar el corcán. Nosotros le regalamos las cosas de aquí. La palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a alimentar la palabra de nuestros Dioses humanos. Este mensaje que el Señor me ha dado, yo le titulado, pero vamos a dejar que los niños salgan a sus plazas, que es que están malas niñas. Gracias a nuestro hermano Alberto por esta clase que le da. Y bueno, este mensaje lo he titulado, Una Tierra Nueva Ante Nosotros. Vamos a ver. Amado Padre Sebastián, te logramos, Señor, que traigas a nosotros tu palabra. Que traigas, Señor, ahora lo que tú nos has de decir. Y que esta palabra, Señor, sea con la bendición de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje es una nueva tierra ante nosotros, hermanos. El Señor de una manera me lo está dando, porque veo que precisamente estamos nosotros como iglesia comenzando, pero también tenemos una nueva tierra hablando de nuestra vida cuando venimos a Cristo. Y entonces tenemos un nuevo plan. Una nueva tierra puede ser en una relación matrimonial, en una relación con nuestros hijos, en una relación con nuestros semejantes. Pero lo más importante es en una nueva relación con Jesús en nuestra vida. Y que el Señor Jesucristo, entonces, nos da una nueva tierra ante nosotros. ¿En qué sentido? Así como leímos en la palabra de Dios, Moisés ya no estaba. Estaba Josué. Y dice en uno de los versículos que Dios le dice a él, te voy a agradecer de tal manera para que sepan que Dios estén contigo como lo estuvo con quien, como dices. Y es lo que el Señor quiere decirte a ti precisamente en esta mañana. Bueno. Como está él, mi hermano, ante la nueva tierra y el rodán, así nosotros. ¿Verdad? Entonces, vamos a esperar a que nuestra hermana termine de hablar por teléfono. Sí. Ahora pues te espero aquí. Adiós. Bueno. Ok. Me se preocupe, hermana. No se preocupe, hermana. Lo vamos a pedir, por favor, que ponga un vibrador y no tengamos enlugares, por favor. Entonces, como Israel, ante la nueva tierra que estaba por empezar a conquistar, tenía que cruzar, ¿qué? El rodán. Así nosotros, hermano. Cuando empezamos en Cristo, hay algo o algo que de alguna manera, el pueblo de Israel tenía que cruzar, ¿para qué? Para conquistar. ¿Y qué tenía que cruzar? El río rodán. Pero vamos a ver esa diferencia, como nosotros, de alguna manera, tenemos una tierra ante nosotros de una manera diferente. Canaán era esa tierra prometida. ¿Y hablaba la palabra de Dios de qué? De abundancia, de victorias. Pero también el Jordán hablaba de qué? En el Antiguo Testamento, si usted lo ha leído, hablaba de muerte. ¿Por qué? Porque tenía que cruzarse para conquistar. Y conquistar algo, en aquel tiempo, no estamos hablando más que de una tierra sobre la tierra. Ellos tenían que ir y reclamar lo que ellos de alguna manera les había entregado. Entonces, ustedes se recuerdan cuando Dios mandó a los doce espías. ¿Para qué? Para que pudieran ir y ver la tierra. Y regresaron los doce y diez, dijeron, no es posible. Son muy grandes, son gigantes. ¿Y qué ocurrió? Con solamente dos, Josué y Calián, dijeron, vayamos y conquistemos la tierra. Y por esa desobediencia, por no creerle a Dios, el pueblo tuvo que caminar cuarenta años. Cuarenta largos años, hasta que toda esa generación que vivió, falleció. Y estos que están entrando, o están entrando ahora, ¿con quién? Con Josué. ¿Qué experiencias nos esperan precisamente en nuestra vida cristiana? En el nuevo tiempo que de alguna manera nos ha traído en esta iglesia. ¿Qué experiencias nos esperan? Experiencias personales, experiencias familiares, experiencias como iglesia. Dios está poniendo una tierra nueva ante nosotros. ¿Qué es lo que de alguna manera pudimos encontrar en este pasaje? Que debían prepararse. El pueblo de Israel dice que tenían que prepararse. ¿En qué forma? Espiritualmente e intelectualmente. ¿Qué es lo que de alguna manera hemos estado viendo en dos meses para acá? Yo quiero prepararle a usted, espiritualmente, como también, ¿qué? Intelectualmente. ¿Y seré yo el que lo está haciendo o no? ¿Lo está haciendo quién? Dios, a través de su Espíritu Santo. Cuando memorizamos la palabra de Dios y hemos visto cada uno de estos mensajes que habla de raíces, de sembrar, de qué es lo que Dios quiere de nuestra iglesia y cómo de alguna manera Dios va a traer transformación en nuestro corazón. Una tierra nueva de nosotros, hermanos, precisamente, cada día es el que quiere que tú conquistes lo que tú necesitas conquistar. Los retos de tu vida personal, familiar, convivencia, en tu propio carácter. Lo que Dios está transformando. Fíjate en el versículo 5, por un momento vea en el versículo 5, y dice así. Y José dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana, ¿qué? Maravillas. ¿En qué? Esto es una manera de llevarlo a que se lo prepares espiritualmente, porque Dios quiere hacer, ¿qué? Maravillas en tu vida, ¿sí? Que tú empieces a prepararte, ¿qué es santificarte? Es buscar a Dios, apartarte, tener un encuentro con Él. Ahora en el versículo 9, fíjate lo que dice allí. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercados y escuchad las palabras de Jehová, puesto Dios. Cuando nosotros escuchamos las palabras de nuestro Dios, entonces nos estamos preparando, ¿qué? Indirectionalmente. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios quienes nos preparan. Romanos 12.2, ¿qué dice? Porque ya de alguna manera hemos modernizado. No es conforme a este siglo, sino que transformamos el convenio de la renovación, ¿de qué? De nuestro entendimiento, ahí entra la parte de preparación, ¿qué? Intelectual, de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de cómo Dios está trayendo al pueblo de Israel a una nueva tierra, nos está trayendo y les está dirigiendo. Y dice que, ¿qué? Que quiere que los sacerdotes tomen el arca del pacto. Y dice que, ¿qué? Que tenga un tiempo de diferencia entre ellos y el arca. Y también, ¿qué? Que ellos esperen hasta que el arca, los levitas pisen el agua, ¿verdad? Hasta que ellos pisen el agua del río Jordán, entonces el pueblo iba a seguirles. Entonces, ¿qué significa esa arca del pacto en nuestra vida actualmente? Viene esa pregunta para mí, ¿qué significa esa arca del pacto? Yo voy a pilar mi hermano, no sé si me pueden prender la luz aquí, para que pueda ver. Está muy oscuro. Por mí, ¿qué es la arca del pacto? No, no sé si me está. Gracias hermano. Bien. El arte del pacto que era, era un cofre sagrado que contenía tres cosas. Número uno, contenía la ley de Moisés. Bueno, la ley de Dios dada a Moisés, la vara de arroz y un poco de maná. ¿Se recuerdan qué era el maná? El alimento que Dios proveyó al pueblo en medio de esos 40 años de peregrinidad. Ahora, ¿qué significa la ley o las tablas de la ley? Significaba la alianza que Dios tenía con su cuerpo. Y esto podemos encontrar, la ley de Dios es esa alianza con Dios. La vara de arroz que reverdeció, estaba una vara seca y cuando fue puesto a prueba su autoridad como sacerdote, de alguna manera dice que Dios hace que la vara de arroz que se levante, reverdece, si les van plantadas en la tierra y reverdece y salen flores de esa vara. Y esa vara estaba guardada dentro del arte del pacto. ¿Y qué significa esa vara? Significaba la dirección de Dios hacia su pueblo. ¿A través de quién? Del sacerdocio. A través del pastoral lo habla. Dios está pidiendo, ¿qué? Una dirección hacia nuestras vidas. Y el maná, ese pan del cielo, representaba el sostén del Dios. El sostén que Dios quiere traer, ¿qué? A nuestra vida. Ahora, esta alianza con Dios, la dirección con Dios, el sostén de Dios, lo podemos encontrar, hermano, en la persona del cielo Jesucristo. Él, precisamente, alcanza eso para nosotros, a través del propiciatorio. Y el propiciatorio era parte de la cubierta del arca que tenía dos arcángeles, uno contra otro, mirando hacia el propiciatorio. Yo creo que vayas a Romanos 3.25. Romanos 3.25. Y dice así. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver desde el 24 y el 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su eficiencia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, parte de alguna manera de la pronunciación bíblica, mi hermano, del arca, estaba precisamente elaborada en una sola pieza, que es la palabra de Dios, y en una pieza de oro, con dos crubines y sus extremos, que extendían sus alas por encima de él y lo cubrían. Y se indicaba, en el texto bíblico podemos encontrar, que sus rostros, estos dos crubines, que estaban frente a frente, de uno al otro, pero miraban hacia el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio, mi hermano, Dios le hablaba a Moisés cuando buscaba al Señor. Ahora, ¿qué es exactamente lo que, para qué servía el propiciatorio? Era una reconciliación de los pecados del pueblo por medio de la sangre que se rociaba en él. ¿Y qué es lo que, de dónde venía esa sangre? De los sacrificios de los cordelitos, ¿ok? Traía el pueblo. Y, como decía nuestra hermana Conchita hace un momento, no se trata de qué, de que estemos moviendo, moviendo, sino que el Señor Jesucristo murió, ¿qué? No una sola vez suficiente, por los pecados de quién? De ese pueblo. Ahora, Israel, mi hermano, cuando estuvo en Egipto, es que algo por 430 años, significa que es estar en el mundo, ¿qué? Bajo Satanás. Ahora, la Pascua es una fiesta que los judíos celebraban, porque Dios les pidió que celebraran esa celebración, ¿para celebrar qué? La salida de Egipto. ¿Qué simbolizaba qué? La salida de ese mundo bajo la esclavitud. Y cuando ellos salieron, celebraban para él, para celebrar la libertad que Dios había traído. Entonces, Israel, mi hermano, en Egipto, significaba estar teniendo bajo Satanás. ¿Ya estamos hablando de qué? Que el pueblo de Dios no estaba en Egipto. Había, ¿qué? Transcurrido un pederinal en el desierto. Ya no estábamos, es. Estaba Josué. Y bueno, la Pascua, mi hermano, y el paso del Marroco, ¿se acuerdan cuando el Marroco se abre, verdad? Se abre en dos, y el pueblo de Dios, ¿qué? Cruza el seco. Así como lo podemos ver en Josué a tres. No es el Marroco, sino es el qué? El río cruzado. Pero el Marroco, mi hermano, habla de esa cruz que hay un sacrificio por parte de Dios para ver qué? La libertad de ti y de mí. El mundo, mi hermano, que atravesamos, el mundo espiritual, el mundo en el cual tú y yo vivimos, a veces es un desierto. Y es un desierto donde los palitos espirituales morados. Yo quiero que vayas al Deuteronomio 8.2. Deuteronomio 8.2. Versículo 2. Dice, Y te acordarás en todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos, pues, cuarenta años en el desierto, para afligirte, para aprobarte, para saber lo que había en tu corazón, que había en tu corazón, no, en tu espalda. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sabían qué? De nada. ¿Por qué ellos sabían qué? No creímos en eso. Muchas veces, mi hermano, nosotros en nuestra vida, estamos en un desierto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere probarte. Si tú estás dispuesto a merecerle. Si estás dispuesto a qué? Afinal de él. Si tú estás dispuesto a comprometer. Parte del eslogan que tenemos es un gran compromiso con la gran comisión, y un gran compromiso con el gran mandamiento. Y ese gran compromiso, mi hermano, entra en la parte donde Dios prueba tu fe. Dios prueba tu fe. ¿Y antes como en la idea? Dios prueba qué? Nuestra gran actitud. ¿Prueba qué? Nuestra paciencia. ¿Prueba qué? Nuestra manera como nos está cayendo, de cómo podemos convivir con otros, con otros. ¿Verdad? ¿Prueba qué? A veces nosotros tenemos el camino. ¿Prueba qué? Que seamos concibidos. Prueba muchas cosas. Ahora imagínate viajar cuarenta años con las mismas personas. Dice el hermano, ¡Oh, hermano, no puedo! O el hermano, no puedo. El Señor de la Luz la maná dice la palabra que sus vestidos y su pensado nunca se gastó. En medio de su peregrina, Dios está haciendo las cosas. Ahora, ¿qué significa el paso del cordón? El paso del cordón de la mano y su posición significa, o lo significamos con el Señor de la Escuela. Vamos a botar los seis hombros. Romanos, seis, once. ¿Y si? Así también vosotros consideramos con el mismo pecado y lo ríos para Dios, el Señor de Dios. Amén. Entonces, el paso del cordón de la mano es tomar posición de esa piedra nueva que el Señor tiene para ti. Cada día, tú tienes que cruzar un desierto, tienes que dejar que el Señor, ¿qué? Pues dedica. ¿A través de qué? En el tiempo anterior, Dios dirigió al cordón judío, ¿a través de qué? De los levitas con el arca. Ahorita vamos a ver cómo se está dirigiendo a través de qué? De su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cruzar los ríos cordales que tengamos que cruzar. ¿Para qué? Para que crucemos los desiertos que estamos pasando. Pero con un propósito. Ya leímos el propósito de Dios para su poder. Si ya nos han pedido el propósito. Propaje para robar la fe. Entonces, podamos este versículo, mi hermano, identificarnos con el Señor Jesucristo. Y así también vosotros consideramos muertos al pecado. Pero vivimos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora, dice que el arca el arca iba delante. No iba atrás. Iba adelante. Entonces, vamos a poseer otra vez porque no es ahí tu cita de Josué. Tres. Y aquí en el versículo tres fíjate lo que dice. Y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová a nuestro Dios y los nevitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldéis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Sí? Tenían fe y en pos del arca. El arca iba delante de vosotros. Vamos a ver versículo 11 y dice y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Delante de vosotros. Vamos a Juan 10 4 Vamos a ver esa parte paralela que es muy importante sobre todo para ver cómo Dios está trayendo delante de nosotros Juan 10 4 ¿Ya lo tienen la misma ley? Bien. Leamos juntos Juan 10 4 dice Pero en el versículo 1 al 3 vamos a verlo para entender lo que está diciendo dice Es cierto y cierto os digo que el que no entra por la puerta en el día de las oletas sino que sube por otra parte es el carlón y salteador mas el que entra por la puerta el pastor de las oletas es a este abre el portero y las oletas oyen su voz y sus oletas llaman por nombre y las sacan ahora 6 4 y cuanto más se dan los fueran todas las propias más va delante de ellas y las oletas se siguen porque conocen su voz entonces ¿Quién va delante de nosotros ahora? Jesús Jesús el nuestro pastor de las oletas antes era y ahora es el Señor va delante de nosotros porque conoce nuestros nombres y si tu hermano has tenido una relación con el Señor deja que el Señor te hable y puedes escuchar que ¿y cómo lo vamos a escuchar? para traer en el Espíritu Santo amén entonces dice que el arca va delante y ya vimos que debemos seguir al Señor porque va delante de nosotros llegó el tiempo de acción y era necesario ¿qué? cruzar el portal no verdad ahí no se esperaron mucho tiempo tuvieron que ¿qué? entrar en acción y es ahí donde yo quiero decirte mi hermano es tiempo de que tú y yo entremos en acción ¿sabes? para muchas personas para muchas iglesias el que de alguna manera haya ciertas cosas que parecieran como que no están preparadas les puede incomodar ¿sabes? ¿por qué? porque yo soy una persona que debo aprender ¿a qué? a ser flexible pero también ¿a qué? a capacitar y en medio de la capacitación o dar oportunidad habrá equivocaciones ¿sí? ¿habrá qué? que tener paciencia cuando estamos enseñando ministrando a otro ¿sí? ¿por qué no está bien? todavía apto todavía no está preparado llegar al momento ¿a qué? yo sé mis amados que es un músico ¿sí? pues sí es un músico ¿sí? ahora yo sé que el Señor está haciendo no solamente eso con los músicos sino está haciéndolo con cada uno a nosotros ¿de qué? que lo que explica de Dios en Pisa tu casa de vida ¿cómo podías servir al Señor? ¿verdad? ahora posiblemente en aquel tiempo cuando estaba por cruzar el cotado posiblemente alguna podía haber dicho que no era el tiempo vamos al versículo 15 de ahí Josué 3 15 dice cuando los que llevaban el arca entraron en el cordón y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua ¿por qué? porque el cordón suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la sierra ¿y entonces qué ocurre? muchos pudieron haber dicho no es el momento porque se va a desbordar ¿y nos va a qué? nos vamos a ahogar y siempre va a haber una persona que qué? pesimista o una persona que qué? que detenga tu acción una de las cosas que vamos a mirar en los mensajes posteriores es escuchar la voz de Dios y hay cuatro voces internas que a veces llegamos a tener y que a veces no identificamos y una de esas voces mi hermano es nuestra voz interior que muchas veces nos juega un pues nos nos abotea y la acción para tomar para dar el paso para seguir adelante con Dios no lo damos porque a veces esa voz interna nos detiene a veces nos detiene alguien con quien conviven contra con mi bien a veces nos detiene las circunstancias que vemos en contra de nosotros podemos ver aquí que dice este paréntesis precisamente esa parte entonces que dijo Josué en el versículo 6 veamos aquí dice y habló a los sacerdotes diciendo ¿qué hizo Josué? no se dejó alimentar por aquí a los sacerdotes cuando nosotros necesitamos tener acción debemos de ir adelante el pueblo debía como leímos debía santificarse porque Dios iba a hacer maravillas en medio de ellos santificarse en el hermano significa separarnos del mundo conservarnos y dejarnos que el Espíritu de Dios pueda llenar nuestra vida pero mientras nosotros no tengamos al Señor Jesús en nuestro corazón entonces va a ser ¿qué? va a ser muy imposible que tú puedas santificarte y ser llenado del Espíritu de Dios pero cuando nosotros venimos todos los días a los pies del Señor y le decimos Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón haz de mí lo que tú quieres y no lo que yo quiero y venimos humildes de corazón y cuando somos transformados entonces hermano yo quiero decir que Dios va a hacer maravillas en tu vida en tu mente en tu corazón en tu familia y eso es algo que yo quiero que tú veas una tierra nueva delante de ti es puede ser tu propio carácter que Dios nos está transformando puede ser tu relación matrimonial puede ser tu relación con tus hijos adolescentes jóvenes o niños tus hijos la tierra que más blanca de ti que Dios te espera puede ser muchas cosas que Dios puede estar dándote el mensaje ahora yo quiero que tú te dejes guiar por el Espíritu de Dios ¿qué es exactamente las maravillas de Dios que tú quieres mostrarme Señor dile pregúntale ahora Dios Dios no los toma en sus fuertes brazos y los introduce a ganar tuvieron que andar tras el arca paso a paso durante ese tiempo del desierto Dios estuvo con ellos cuando ellos gritaron porque tenían sed Dios les iba a hablar cuando ellos estaban murmurando porque tenían estaban diciendo sobre los caldos de Egipto se quejaban de este Egipto ya si teníamos esto aquello pero finalmente Dios les dio carne y después dice que se hartaron de tanta carne y después les dio ¿qué? el pan del cielo que precisamente es habla de ese sostén de parte de Dios en nosotros Dios quiere sostenerte pero aquí podemos ver la parte es que Dios quiere que tú acciones Dios ya no estaba diciendo te voy a acusar cargándome ¿verdad? tienes que caminar paso a paso esa es la vida cristiana y los introduce ¿dónde? en la tierra de Canaán Dios quiere introducirte en una vida nueva en Cristo ahora ante el asunto de ese pueblo dice quiere el Jolam ¿se a qué? salió en seco venimos en el círculo 16 ya leemos aquí se dice el 16 las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zeratán Zeratán y las que se descendían del mar de Ará al mar salado se acabaron y fueron divididas y el cuerpo pasó en dirección de Jericó entonces Dios tuvo una parte y la otra ¿qué? se fue y entonces ellos pudieron pasar en seco bajar a acordar mi hermano dar ese paso para seguir a la en ese tiempo como ahora dar el paso y seguir al Señor porque cuando ya aceptamos a seguir en el corazón es la primera cosa de la transformación que Dios hace pero la parte que continúa es la parte en que el Señor está transformando tu vida entonces bajar el corazón significa morir a lo que este corazón quiere a este yo quitar el yo de nuestro corazón del trono de nuestro corazón y dejar que Cristo se déjate el que se siente en el trono el arca dice que baja primero vamos a Galatas 2.20 yo sé que ya que sabes ese reciclo de memoria pero vamos a leerlo para los que no se lo saben Galatas 2.20 precisamente es dejar morir el viejo hombre y que lo que ahora vivimos en la carne lo miramos en Cristo Jesús ¿verdad? porque es Galatas y luego Efesios dice Galatas 2.20 ¿ya lo tienen? dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo con tu alma mi hermano esa parte esencial de él con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo el yo más que más Cristo vive en mí precisamente habla de cruzar y acuérdate seguir a Cristo cuando es una dice toma tu luz cada día y sígueme es sacrificar tu ego sacrificar lo que nuestro corazón a veces anhela y dejar que Dios sea el que dirija nuestra vida ahora el arca al medio dice que iba adelante y después el medio ahora cuando leímos en el pasaje dice que no les dice ir y vayan y duerman y mañana van a encontrar el Dios y ya van a cruzar no dice eso ¿verdad? dice que debían dar el paso ellos debían hacer algo y debían hacerlo ¿en qué forma? hoy como iglesia yo quiero decirte y quiero retarte ¿cuál es el paso que nosotros necesitamos dar para crecer? ¿qué necesitamos hacer para crecer? el pueblo judío tendría que cruzar el bordal para conquistar la tierra en la parte interna como dijimos tenemos que tomar la decisión de aceptar a Cristo y dejar que nuestro ego sea clasificado y que Cristo venga y more en nosotros para que nuestro corazón nuestro carácter sea transformado pero en la parte como iglesia ¿qué necesitamos hacer para que crezcamos? para que podamos ser el doble de los que somos ¿cuál es el paso que le vamos a hacer? ir afuera y hablarle a otros ¿de qué? de lo que Cristo ha hecho en tu vida que tú testifiques lo que Dios ha hecho en tu vida es lo más importante ¿por qué? porque a veces el cristianismo o ya a veces la religión que le llames mucha gente le dices en que ustedes dicen ah es que yo soy X ¿verdad? ¿y por qué? ah es porque mi abuelita no es porque mi mamá va a la iglesia pero ¿y tú? ah pues yo solamente porque pues ellas son yo soy eso ¿y qué ocurre? hasta en el cristianismo también vemos esa parte somos cristianos a veces por tradición por herencia ¿por qué? por lo que otros dicen pero no ¿por qué? yo creo y eso es lo que yo quiero decir que mi hermano el paso que Dios quiere como iglesia que demos será que que nosotros tengamos un gran compromiso en la gran comisión la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones pero olvídate de todas las naciones olvídate de todo el país México olvídate de todos los estados olvídate de la ciudad tu Colombia tu calle tus vecinos tus familiares que no vamos a mi señor por ahí puedes empezar paso a paso si nosotros cada uno de nosotros pudiéramos traer un picante para que el señor venga a su corazón que Dios te use a ti no solamente al pastor sino que te use a ti para que tú toques una puerta y le digas sabes que quiero decirte algo que está cambiando mi vida está transformado mi carácter tenía muchos problemas con mi esposo o con mi esposa tenía muchos problemas en mi trabajo tenía cosas que de alguna manera no podía cambiar en mi forma de ser pero cuando di mi corazón a Dios Dios empezó a transformarme y entonces vino una transformación ese paso mi hermano debían ellos dar el paso nosotros debemos dar ese paso y uno de los casos que podemos decir también es la parte económica o la iglesia vamos a ver en un ratito ya voy a terminar en un ratito no sé no piense que vamos a prolongarlo pero yo deseo mi hermano que usted sea tratado por parte de Dios ¿qué dice Malaquías? vamos a Malaquías también necesitamos dar ese paso Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento ¿ya lo tienen? Malaquías 3.10 dice traed todos los riesgos al alforrín y haya alimento en mi casa y probadme ahora esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y le robaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde ¿hasta que qué? sobreabunde ¿pero cuál es el paso que tenemos que dar para que sobreabunde? tenemos que dar tenemos que aprender a ser ¿qué? generosos ¿con qué? con Dios no con el pastor ni con la salda del pastor olvídese Dios no provee para eso sino ¿con qué? con lo que estábamos haciendo como iglesia cuando yo le hago que usted le dé al Señor lo que le pertenece es precisamente para para que la casa de Dios tenga algo para dar si no siempre vamos a tener que escasez pero el Señor quiere que tú des ese paso también solo así se hace posible el paso de todos vamos a Hebreos 2 14 15 15 Hebreos 2 14 y 15 hablando de ese caso no solamente económico sino de vida transformadora que Dios está haciendo fíjense lo que dice 14 y 15 así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruirte por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser ridícula ¿se acuerdan lo que le dije al principio? muchas veces nosotros estamos atados bajo esa ridícula del enemigo ¿por qué? porque no hemos contestado porque no hemos perdonado porque no nos dejamos que Dios nos perdone y por eso de alguna forma a veces encontramos muchos creyentes en las iglesias a medio transformar que todavía dicen es que así soy yo es que así todos me conocen es que así es mi carácter es que tomamos muchas excusas muchos refugios ¿donde qué? estamos aislándonos de la transformación que Dios quiere yo quiero por eso decirte mi hermano el Señor dice que estuvo ¿qué? así como nosotros participó de carne y sangre tuvo un cuerpo físico sin embargo él se sacrificó y lo hizo precisamente para quitar el derecho legal que el enemigo de alguna manera reclama en nuestra vida mientras que tú no le quites el derecho legal al enemigo siempre vas a estar teniendo el carácter y las luchas que tienes necesitas ¿qué? venir delante de Dios y a través de la sangre de nuestro Señor de Cristo y el poder de su Espíritu Santo confesar de decir Señor tengo esto en mi vida tengo estas luchas tengo esto que no puedo quitarme pero delante de ti lo quiero confesar y lo quiero traer y quiero pedirte que me perdones y quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús reclamo el derecho legal que tiene el enemigo y que tú lo tomes por eso hermano ahí podemos encontrar en este pasaje de Hebreos 2 14 y 15 cuán oportuna fue la intervención divina de Dios de una manera oportuna ¿y qué quiere decir oportuna? como cuando tienes una necesidad y miras hacia quien me puede ayudar ¿y qué ocurre? llega alguien que a veces ni siquiera piensas que va a llegar y es oportuna de esa manera viene Dios de una manera oportuna en nuestras vidas ¿para qué? para transformarnos quiero tomar el último punto allí he dicho el siglo 11 de los sueños Josué 3 perdón Josué 4 11 mira un poquito más adelante Josué 4 11 dice así juntos miramos y cuando todo el pueblo acabó de pasar también pasó el arca de Tobán y los sacerdotes en presencia del pueblo entonces vamos que primero está el arca adelante y luego en medio están cruzando y después el arca cruzado entonces el arca al final hasta ahora habían sido guiados el pueblo de Dios había sido guiado ¿por qué? por un alumno ¿verdad? que les daba sombra en el día y en la noche ¿qué? les daba luz y les daba calor y la presencia de Dios se manifestaba cuando ellos tuvieron que caminar 40 años en ese desierto y se que se movían cuando la mujer se movía y se quedaban quietos cuando la mujer se quedaba quieta pero entonces aquí podemos ver hermano que ahora con Josué ya no estaba José Josué dice que ya no seguían a la lube sino seguían ahora al arca y ahora tú ¿a quién sigues? a Cristo ¿si? delante en medio y detrás es una figura muy importante del Señor Jesucristo en nosotros vea Romanos 6 4 que acabamos de la maldad ver no lo memorizamos porque memorizamos el versículo 6 pero Romanos 6 4 habla precisamente de la vida en la vida ¿pero qué dice? Romanos 6 4 dice porque somos sepulcados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida entonces delante en medio y detrás es esa fílcula que Dios de alguna manera trae a nosotros fíjate lo que hace este pasaje Israel luchó primero y después descansó en la tierra prometida no sé si lo has leído pero así fue ellos tuvieron que cruzar el portal y reclamar esa tierra a todos esos pueblos que vimos que useros eteos todo lo que termina eos y tuvieron que sacrificarse hubo guerra hubo muerte pero Dios estuvo con ellos dándoles victoria y después descansar nosotros mi hermano ahora descansamos primero en Cristo para luchar aquel ¿no es la diferencia? como Cristo de alguna manera murió por nosotros una sola vez y suficiente Él pagó la presión para que tú y yo tuviéramos que descanse y para que entonces tú tengas las armas como dijo nuestra humana también en el versículo 6 las armas que se nos da para continuar hasta aquí el último dato en ese mismo lugar del portal mil cuatrocientos años más tarde el Señor Jesucristo fue bautizado en la noche el Señor sigue transformando nuestro corazón yo quiero que tú veas a través este mensaje una tierra nueva una nueva oportunidad que Dios siga transformando que el Señor Jesús va delante de ti está en medio y te responde para atrás ¿para qué? para que tú pases en cero si tú quieres de alguna manera que el Señor venga a tu tinta pídeselo para que siga transformando cierra tus ojos vamos a hablar eterno Padre celestial que estás en los cielos Señor gracias por tu mensaje gracias Señor porque sigues transformando nuestro corazón te rogamos que no te canses de ser el Padre queremos seguirte porque escuchamos tu voz y si no lo hemos escuchado Señor háblanos en esta mañana permite Señor que nuestra vida pueda estar preparada ayúdenos a santificarla ayúdenos a morir al pecado Señor como hemos memorizado para poder ver maravillas en nuestro corazón en nuestro matrimonio en nuestra familia en nuestra iglesia que podamos Señor dar los pasos necesarios para poder crecer espiritualmente como también en bendición te rogamos Señor que tú ames a cada corazón en esta mañana que tu Espíritu Santo Señor pueda ejercer ese poder hermoso que ejerce que nos convence que no soy yo sino es tu Señor a ti la gloria te la doy porque tu Señor transformas los corazones a través de tu palabra gracias Señor que pones ante nosotros retos para conquistar pero no nos dejas solos sino vas delante de nosotros yo te doy por mis hermanos por esta iglesia amada por los hermanos que estás trayendo por los hermanos que vamos a limitar que tú los traigas en el nombre en el nombre de Cristo Jesús amén amén